¡Hey! ¿Qué tal amigos? Soy Frenel Laoz y quiero saludarlos a todos ustedes, la gente está conectada a través de YouTube, de Spotify y todas las plataformas. Hoy estamos desde la Frenel, dos ruedas, Medellín, Colombia 2024, con un tremendo personaje, es Nicolás Sánchez, más conocido como Nico Gold. Nico, bienvenido. ¿Qué pasa Fabi? Oiga, gracias, gracias por la invitación, chévere estar acá con todos ustedes y como lo que venimos a hablar de carros, herramientas y de fierros, que nos encanta. Nico, venga, vamos a entrar de una vez en materia, porque sé que la gente quiere hablar con alguien experto del tuning de los carros. Mire, yo he estado muchas veces en autódromo de Tocancipá, pero esa entrada, la primera vez que uno entra en autódromo y se siente en las grandes ligas, o sea, es que es el único autódromo en Colombia y entrar uno ahí, pues para carros, ¿no? Entrar ahí y uno ver qué impresión tienes, qué recuerdo tienes de la primera vez en autódromo. Uy, yo tengo muchas anécdotas en el autódromo, desde muy chiquito, de por sí, yo para ir al autódromo cuando era tan pequeño, me costaba mucho, pues porque uno no tenía que ir, ¿cierto? Entonces acudía mucho a mi hermano, entonces le decía a mi hermano, Juan, venga, lléveme. Y él, no, es que vamos, él pues por norte, una responsabilidad y que yo me emociono mucho con los carros, demasiado. Entonces mi hermano llegaba ahí y me, no, que no te puedo llevar, que lo uno, que lo otro. Pero, pues es una sensación, yo recuerdo una de las, hay una carrera que es muy importante en Bogotá, no sé si las he escuchado, son las 6 horas en Bogotá. Sí. Que es como la carrera más importante de circuito del automovilismo colombiano. Sí, señor. Entonces, un día con mis amigos, nosotros sin tener en qué ir, no fuimos, cogimos flota, éramos los tres, empezamos ahí sin plata, digamos, pero con monedas, mejor dicho. Sí, fuimos, entramos allá, pagamos nuestra entrada, entramos nosotros felices, no sé qué. Por eso es la que un amigo dijo, no, mi prima nos vienen a recoger, nosotros ni llevamos para comer, imagínate, y las 6 horas es todo el día. Y el frío allá da hambre. Nosotros perderíamos, pero es que, no sé si te pasa cuando estás con el tema de motos, cuando uno está con el tema de carros se le pasa la hambre. Yo cuando estoy en el taller. No, no, en motos yo se me va también el tiempo. Sí o no, o sea, uno se le olvida comer. Ajá. Entonces eso nos pasaba, entonces nosotros estamos en autódromo, que comían y que nada. Nosotros las 6 horas felices en graderías. Entonces un amigo dijo, no, no, mi prima viene a recogernos todavía, no, no hay problema. Nosotros teníamos lo de devolvernos. Sí. Compremos un par de hamburguesas y nos comes porque si teníamos hambre. Compramos hamburguesas, nos las comemos, nos gastamos la plata, la de vuelta. Sí. Cuando imagínate que salimos, uno se sacaba como a las 12 de la noche, una de la mañana, más 2 y media. Nosotros salimos, todos contentos, fuimos a ver los carros, todos relajados. Cuando yo salí, venga, y su prima. Lo único es que yo le dije mentiras, mi prima no va a venir. Yo, ¿qué? En el autódromo que tocan, si para esa hora eran como las 11 de la noche. A esa hora, nosotros sin conocer, éramos peladitos. Yo te digo, ¿qué? Por ahí, ¿qué? Unos 10, 12 años más o menos. Oh, qué arriesgado. Y luego fuimos, le dijimos mentiras a nuestros papás. No, no, no. Es una locura. El caso es que llegamos allá y no nos dejamos de volver, nos volvimos y así, echando dedo, como le decimos a nosotros, la palomita, nadie nos quiso llevar. Nadie, nadie nos quiso llevar. ¿Quién va a llevar? Caminamos desde la entrada del autódromo hasta la principal es harto. Nosotros llegamos allá y buscando. Te cuento que me tocó llorar. Y le lloré a un grupo de carros que llevan un carro de CNA, creo que era. Lo tenían en la cama baja y yo empecé, me acuerdo, que eran de autoestock y yo, venga, ayúdenme que por favor, vea que boté la billetera, ¿no? Ay, 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 sí, sí. Yo boté la billetera, ayúdenos por favor, que para el, para podernos devolver, nadie nos ayudaron, nos dieron algo y cuando ya conseguimos plata, nos íbamos a devolver, no pasaban flotas. Ay, ay, ay. Nosotros, te lo juro, estamos pensando en llegar, nosotros vivimos en la 170, pero pues eso es muy lejos y empezamos a caminar. Una flota paró y dije, venga, una flota para Bogotá. Y me dijo, uy, no hermano, ya flotas aquí, ya no pasas. Camine para Sopo, que hay fiestas allá en Sopo. Y nosotros, no, nuestros papás, no. Eso fue una divisea. El caso es que, bueno, llegamos a Oriseño caminando y venía una flota varada, que se había varado, pero pues llegó ahí. Y me dijo, por favor, nos llevaron como por 3 mil pesos a los tres. Esa fue una de las anécdotas que yo digo, nunca se me va a olvidar en la vida en el autódromo. Y más que todo, son como carreras, pero era muy pequeño. Y la otra, digamos, es los piques cuarto de milla. Yo soy impreso. Oh, brutales, brutales, brutales. Amante a los piques cuarto de milla. Hay algo que es muy emblemático en el autódromo, Club G3, que son los que organizan las carreras de cuarto de milla. Y ellos tenían una camioneta que fue muy emblemática. De por sí, ahorita la están restaurando y la transformaron. Se llamaba La Petra, no sé si alguna vez la escuchás. Sí, creo que sí. Entonces, es una Ford viejísima que andaba muchísimo. En esa época hacía como 12 segundos. Y eso era un hit. Cada vez que se prendía esa camioneta o pasaba, todo el mundo se paraba. Una locura, claro. O sea, se paraba y se sentía, se deslizaba la piel. Era una locura. Uno vibra con las pasiones. Uno creería que Nico Go estudió ingeniería mecánica. Nico tuvo que hacer aerospacial, algo con petróleo, alguna cosa así. Y estudiaste mercadeo y publicidad. Mercadeo y publicidad, o sea, algo... Ah, hermano, pero ¿cómo así? No, yo siempre... Bueno, en ese entonces, digamos que a mi hermano le pasó... Yo creo que a mucha gente le puede pasar, o por ignorancia, o no, sin saber. Mi hermano se metió a estudiar ingeniería mecánica. Sí. Y él decía, esto tiene que ser de carros, que no sé qué tan... Y lo único que dio de carros fue combustibles. Esas son máquinas industriales, todo ese tema. Sí, sí. Entonces, digamos que en ese entonces que yo quería estudiar algo de tema relacionado con carros, no había muchas carreras como para estudiar como... Había ahorita ingeniería automotriz. Sí, claro. Entonces, en ese entonces no había tanto, entonces me fui más por la publicidad, me considero una persona creativa, me gustan las ideas, las ideas locas. Entonces me fui por el tema de publicidad y creo que es un buen complemento. Los carros y el mercado y la publicidad, creo que es como la mejor combinación que puede haber. Y esto se presta mucho para el emprendimiento. Y tienes un emprendimiento que es Klingling. Klingling. Eso, Klingling. Ahí es un emprendimiento que tienes. Me imagino que publicitariamente y mercadológicamente lo tienes finito ahí. Sí, gracias a Dios. Yo trabajaba, bueno, yo cuando salí de la universidad, yo entré a hacer mis prácticas a una empresa que es Alfa Vitamins. Ahí hice todo el tema de mis prácticas. En ese tiempo también encontrar prácticas pagas era difícil, ¿no? Entonces era como, ay, vengan para acá a trabaje, pero no te cancelamos tus prácticas. No lo conseguí, me pagaban muy bien. Entonces entré súper motivado, me fue súper bien. Todavía soy amigo de ellos, hablo con ellos, me quieren muchísimo. Pero yo siempre sabía que yo tenía un profesor en la universidad de Mercadeo, que él trabajaba en Mercadeo y trabajaba con carros. Entonces yo compaginé tanto con él y como que yo, eso es lo que yo quería, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces ya cuando hice mis prácticas, se me surgió la oportunidad y estuve trabajando para un concesionario de Mercedes. Hicimos el lanzamiento de Mercedes. Yo allá estaba, uff, era lo máximo, Mercadeo, eso fue un voleo. Y ahí se me presentó la oportunidad. Entonces lo que yo hice fue, dije, quiero independizarme, quiero trabajar para mí y quería montar un lavadero de carros. No, ok. Entonces me puse... ¿De ahí viene el nombre? Para allá vamos, pero digamos que yo empecé como, la idea a mí era montar un lavadero de carros, pero yo dije, el tema para montar un lavadero necesita mucha infraestructura, permisos, etc. Entonces estaba con el tema y ya cuando empecé a ver el tema de costos me desinflé. Entonces llegué a la marca, a los productos, son productos alemanes y decidí, en vez de importarlos, decidí comprar como las fórmulas y los elaboro y los distribuyo acá en Colombia a nivel nacional. Entonces creé los productos que son para el lavado en seco, la nocerámico, ahorita que estamos con el tema del agua y eso. Entonces ha funcionado mucho porque me gusta también aportarle no solo a eso, sino al medio ambiente. Entonces empecé a trabajar duro. Yo me retiré de Mercedes, incluso yo cuando me retiré de Mercedes, no me gusta quedarme quieto nunca. Se ha sido muy, muy proactivo. Se nota, se nota que estás con la chispa adelantada. Entonces yo empecé y hacía Uber. Yo tenía un Volkswagen Gold en ese tiempo, ya había pasado el Renault 6, mi segundo carro fue el Volkswagen Gold, también enfiarrados. Mi lema es nunca stock, porque no me gusta nada stock. Yo siempre, así sea la big wish que tengo, suena hasta el 190, enfiarrada hasta los dientes. Entonces empecé ahí y tenía en ese tiempo el bolsito y ya con todo el tema nos fuimos ahí como desarrollando y empecé a hacer Uber porque dije, no me puedo quedar quieto mirándose al techo. Entonces empecé a hacer Uber y todo servicio que yo llevaba le vendía a Cleanly. Claro, aprovechamos ahí. Claro, y yo hacía el tema y les vendía. Y así fui dándolo a conocer, iba yo a repartir productos por todo Bogotá, en mi bolsito y ya empezó a crecer la marca. Que nota el emprendimiento. Hombre, es admirable toda la gente que en este país la lucha y va a sacar adelante todos los emprendimientos. Otra parte muy importante tuya es todo el canal tuyo, todo el contenido que estás generando sobre carros, sobre el acondicionamiento de los carros. Háblame un poquitico de tu canal, ¿cuál es la expectativa de ese canal? El propósito de mi canal es enseñar a la gente. Entonces digamos, hay mucha gente que no sabe correr un cuarto de milla. No saben dónde arreglar un carro, no saben cómo hacer una modificación, no saben. Entonces a mí me gusta explicar mucho eso. Ayudarles, que no sé, hay muchos talleres que tú llegas y te dicen, no, esta cosa te va a cambiar. Entonces que la gente sepa, se eduque y empiece pues con el tema. Ahora que llegas a ese punto, Nico, pues muy bacano que uno dice, bueno, tengo este carro, lo acabo de comprar, ese stock. ¿Qué hace uno? ¿Por dónde arranca? ¿Por dónde le entra ese carro? O uno va a decir, yo quiero tener un carro como el de Nico Go. ¿Por dónde le entra Go? Bueno, pues esa pregunta es de como el pan diario mío. Nico, ¿qué puede empezar para modificar un carro? Lo esencial, lo que yo les digo, lo primero que uno puede hacer modificar es, ya sea la tubería, si es un carro turbo, el downpipe, que es como la bajante, sale el turbo para que quede más libre. Uno en los carros que juega, lo mismo que en las motos, entre más rápido y más rápido salgan los gases, pues vamos a generar más potencia, ¿cierto? Entonces digamos que para iniciar podemos un intake, que es un filtro de alto fuego por donde entra el aire, y un escape para que salgan los gases mucho más rápidos y así podamos ganar más potencia. Entonces yo creería que esos gases y todo el artilugio para cambiarlo, o sea, ¿ya se hace en Colombia o hay que importarlo? No, ya se hace en Colombia, hay muchos talleres muy buenos, yo trabajo con muchas marcas que hacen todo el tema de modificaciones, etc. Y ya se pueden encontrar, digamos, hace años no había nada. No, eso era, lo que era el mecánico, eso era ley, no había otra... Y hacer, digamos, que mujer, porque hace años cuando yo tenía el Renault 6, no habían carros turbos, habían muy poquitos carros que incluso vinieran de fábrica sobrealimentados, mientras que hoy por hoy no habían inyecciones. Entonces digamos que ha cambiado tanto, tanto, tanto el tema que, uff, ya tenemos un abanico, digamos, que de partes, de piezas para traer, importar o hacerlo también nacional. Una persona que modifique el carro mecánicamente, no sé si la palabra sea mecánicamente, que le cambie el header, que le haga eso, ¿es lo mismo que el tuning? ¿Tiene que hacer las dos o no? No necesariamente. ¿O son diferentes personas de pronto? Digamos que hay gente que le gusta más el tuning, es como el tema de embellecimiento, que las sillas sean diferentes, que el carro sea bajito, le ponen luces, sonido, y está la parte performance. Entonces la parte performance es como poner que los carros ganar potencia, que sean más potentes, ganar caballos, etcétera, etcétera. Con eso así, pues, digamos que andan más como el tema de performance. Y hay varios estilos de performance. Entonces hay carros que son los bajo perfil y que tú los ves normalitos, hasta los ponen oxidados y eso. Y tienen un corazón de motor, un turbo gigante y eso. Y esas son las que más les gustan a veces. Entonces yo, cuando veo proyectos así, me apasionan. Sí, hay carros, ahorita hay por ahí carros muy rápidos, un GTR, entonces yo dices, wow, por si son carros despampanantes, muy lindos. Pero me gusta más como el amor que tú le des a un proyecto, los años que le dedicas, cuando tú lo ves. Tú dices, wow, se roba, para mí se roba en el corazón. Y yo, qué nota. Algún día tendré un force, pero sí me encantan los proyectos así desde cero, con las uñas, que le meten amor, que se nota cada cosita que le hacen. Me parece estupendo. Digo, para hacer todas estas modificaciones, uno tiene que estar bien rodeado. Cuando te dicen Zata, ¿qué piensas de Zata? Uf, Zata yo lo conozco hace muchos años. O sea, una percepción muy personal y es que yo veo Zata y digo como... No, yo soy loco. No sé, ¿qué pasa contigo? Uf, no, a mí... Yo digo, pues pucha, Zata, te voy a contar, digamos, mi papá tenía un banco, le decía a mí el banco. Sí, sí. Él tenía herramientas, yo lo conozco hace muchos años Zata por mi papá. Sí. Y él tenía, digamos que un retablo, por decirlo así, un retablo de madera, lo echó hacia la pared y él ponía sus tornillitos, puntillitas y con un marcador rojo, como con un sharpie, le hacía el hombre solo, los alicates. Todo el croquis ahí, todo el croquis. Una tabla así con lleno de huequitos y todos los destornilladores. Entonces, desde ahí también yo me apasioné mucho por la herramienta. Mi papá tenía mucha herramienta, tenía una prensa en Zata. Entonces, como que yo la conozco, he estado muy presente en mí desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, a mí me dicen Zata y se me eriza la piel. Zata tiene una infinidad de portafolio. No, no, y en esa infinidad de portafolio, ¿qué te descresta? O sea, que no diga, es increíble que tengan esto, o sea, una llave. ¿Qué te descresta? ¿Qué diga una herramienta? Yo creo que hay muchas. Hay muchas. Yo creo que la copa 10. Esa siempre se pierde. No sé si tal vez te ha pasado. Sí, 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 la copa 10. La copa 10 o la llave 10, yo creo que es la herramienta más utilizada. Hay mucha herramienta que me encanta de Zata. Entre eso, yo hay una cosa que la cargo como mi bebé. Y es una lamparita que trae para cambiar los focos. Le dura muchísimo la batería. Y tú puedes tener las manos libres porque es como es imantada. Entonces, digamos, cuando vamos al autódromo, calibrar llantas, poner el licks, porque muchas veces nosotros corremos en el autódromo autos de calle. Hay gente que no tiene experiencia, puede ir a los sábados allá a correr con su carro de calle como normal. Entonces, uno va allá y poca luz. O sea, me parece fabulosa. Otra que me parece muy, muy interesante, que es unas copas. ¿Me prestas esas copitas, por favor? Ah, gracias. Esto. Ahí las tiene en el mostrador. Me parece una cosa de locos. Porque yo creo que en este mundo a cualquiera se le ha pelado un tornillo, ¿no? Sí. Y se ha robado, ¿cierto? Es impresionante eso. ¿Y lo que vale que alguien le saque el tornillo? Ahí ves, tengo que ir y hacer todo un trabajo y le cobran un poco de plata. ¿Ha pasado con las llantas? Sí, sí, sí. Las llantas que se roba un perno. Un perno difícil. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que ir, que soldarle, que echarle grasa al rinque para que no queme la pintura. No, eso es... Impresente. Ojalá hubiera existido en mi época que yo empecé ese tipo de cosas. Eso me parece muy chévere. Son unas copas que sirven para roscas cuando se roban. Ajá. Entonces, esto es un invento brutal. De por sí, ahorita quiero grabar algo de esto, cuando terminemos, grabar algo de esto porque me parece una herramienta esencial para los carros. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en el recomendado de SATA desde la feria de las dos ruedas. Siempre estamos presentes en estos eventos importantes. El recomendado de SATA de hoy son las torres de bloqueo para mantenimiento automotriz. Esta herramienta es una herramienta muy importante para soportar el peso del vehículo. Recuerden que los gatos son para levantar el peso del vehículo, más no para soportar el peso del vehículo. Entonces, esta es una herramienta imprescindible en cualquier taller automotriz. Quiero contarles ventajas que tenemos nosotros en nuestras torres. La torre de bloqueo de SATA tiene tres partes que la hacen más segura. El primero, tiene un pin panzador que me permite bloquear la altura del vástago de la torre. En caso de que por alguna cosa manipulemos la palanca, ella no se va a desplazar hacia abajo. Este es un excelente accesorio que me permite mayor seguridad en el trabajo y no hay posibilidades de que la carga se caiga. La segunda, las patas tienen soldada una platina la cual me permite tener más área de contacto con el piso y hay menos posibilidades de un resbalón y mayor contacto con el piso. Y por último, importante, siempre, todas las torres de bloqueo para mantenimiento automotriz. La pestaña de seguridad se debe de doblar hacia adentro de la estructura, de forma tal que el vástago no se salga totalmente cuando yo estoy trabajando. Esa es una, son unas partes muy importantes en el tema de las torres de bloqueo. Recuerden que las torres para mantenimiento automotriz las pueden conseguir en toda la red de distribuidores a nivel nacional en Colombia. Ahora volvamos al podcast con Nico Gou. Chao, gracias. Nico, ¿cómo es el desafío, hablemos de desafíos puntuales, el desafío de Klingling? Desafío de Klingling, no pues, primero que concientizar a la gente, creo que estamos pasando por una etapa que nos hemos dado cuenta que el agua es el recurso como más importante porque si no hay agua, no hay energía, y si no hay energía ni agua, entonces digamos que ese es como mi desafío a diario cuando me levanto, como que la gente entienda eso, mirar alternativas para no gastar. Es que si tú te pones a ver, una persona bañándose puede gastar 70 litros de agua, lavando un carro 120 litros de agua, nada más lavar una lavada. Imagínate si todos nos reuniéramos y íramos a lavar los carros así, ¿cuántos millones? O sea, yo creo que ni el número me cabe en la cabeza. O sea, ahorraríamos muchísima agua y conservaríamos mucho más nuestro flamenita. Entonces es como mi desafío. Eso es, el desafío del canal. Desafío del canal, no me interesa, digamos, que ser el más grande. Me gusta apoyar a mi gente, a mis suscriptores, a mis seguidores, enseñarles. No me interesa que, ay, quiero ser grande. No, yo soy una persona que creo que soy humilde, nunca se me va a olvidar de dónde vengo. Me gusta ayudar, apoyar a la gente en lo que necesiten, lo que siempre les digo. Venga, no olviden, tengan sueños, los sueños son para cumplirlos y toca trabajar por ellos. Uno puede tener sueños, sí, tengo un sueño, pero no de los sueños. Tienes un sueño ahí con la cobija. ¿Y el desafío de Nico Go? Nico Go, no, pues, seguir creciendo como empresa, como influencer. Y nada, poder trabajar con muchas marcas, poder hacer proyectos, poder correr algún día profesionalmente pronto en TSE 2000. Hacer cosas locas, irnos a las motos contigo, echar una mano de motos en duro, vivir experiencias. Me gustan las experiencias, la adrenalina, estoy dispuesto a todo lo que sea con motores, me encanta. Entonces, sí me gustaría explorar nuevos campos, digamos, no solo carros, pero pronto, no sé. Ya me decís, tú me decís, Nico, nos vamos a montar motos en duro. Se le mide, vamos y de una, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Señoras y señores de la feña, las dos ruedas 2024 en Medellín, Plaza Mayor. Ha sido todo un placer atender, hablar. Miren, sacamos lo profundo. ¡A Nico, go, go, go! Aquí está Nicolás Sánchez, Nico, go. Muchachos, no se olviden, tienen que seguirnos a través de las redes sociales, arroba Zatatools Colombia. No se pierdan todo el siguiente capítulo y todo lo que va a venir. Arroba Zatatools Colombia. Producido por 3debatio.